Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta. Decía San Francisco de Asís, donde hay caridad y sabiduría, no hay miedo ni ignorancia. Donde hay paciencia y humildad, no hay ira ni preocupación. Qué bonito sería que pudiéramos vivir así, ¿verdad? Que cada día pudiéramos adquirir estas virtudes de la caridad, la sabiduría, la paciencia, la humildad. Creo que nuestra vida sería diferente. Pero, ¿sabes? No es imposible. No hemos terminado todavía y hoy iniciamos un día nuevo en el que tenemos la oportunidad de practicar la caridad y la sabiduría, pero también la paciencia y la humildad. Y no dejar que el miedo ni la ira gobierne en nuestras vidas. Hoy Jesús nos habla con autoridad. Hoy Jesús usa su autoridad para enseñarnos y para darnos una lección. Espero que esta lectura del Evangelio nos ayude un poco a conocer más lo que tenemos que trabajar en nuestra vida. Pero escuchemos nuestro Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió, les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. El bautismo de Juan, ¿era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como un verdadero profeta, le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tú haces preguntas, cuando quieres aclarar algo, ¿lo haces con el objetivo de aprender? ¿O derretar a aquella persona? ¿Por qué preguntas a veces? ¿Preguntas porque verdaderamente quieres aprender? ¿O simple y sencillamente poner en ridículo a aquel que dijo o que expuso algo? Este evangelio nos muestra cómo los fariseos quieren cuestionar a Jesús. La pregunta que le hacen los escribas y fariseos en el templo no se refiere a ningún asunto teológico ni de escrituras, no. Le preguntan por su autoridad, que en el fondo es como preguntarle de dónde viene esa libertad, de esa seguridad. ¿Por qué eres tan libre? Es la envidia, ¿verdad? Todos hemos experimentado la envidia de una y otra forma. Envidiamos las virtudes de otros, envidiamos lo que tienen, muchas cosas. Y a veces tenemos que ser muy astutos para que la envidia no nos llegue y invada nuestra vida. No estoy seguro que todos estos hombres sentían envidia porque la forma como Jesús expresaba, como Jesús hablaba, era como quien tiene autoridad. Y recuerden que ayer estaba sacando a la gente del templo, entonces lo hizo con autoridad porque le decía la casa de mi padre no es una casa de ladrones, es una casa de oración. Esta vez Jesús no quiere contestarles, nos dice el evangelista. Sin embargo, Jesús supera el concepto de que la autoridad proviene de los hombres, atribuyéndosela solamente a Dios. La autoridad con la que nos habla Jesús, la autoridad con la que nos enseña Jesús, viene de Dios. Y qué difícil es a veces aceptar eso, ¿no? Nos dice que nos amemos los unos a los otros, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Nos dice que perdonemos, que seamos pacientes. Y a veces, ¿cómo andamos en la vida con un caos, peleando, verdad? Y hablando a las espaldas de los demás y criticando a los demás. Creo que cuando dice que habla con la autoridad de Dios es porque esa palabra tiene una función muy importante en nuestras vidas. Y todo lo que Jesús nos dice y nos instruye es para que nosotros crezcamos, es para que nosotros lo hagamos nuestro. Yo sé que no es fácil vivir el evangelio, que no es fácil practicar lo que Jesús dice, pero no es imposible, hermanos. Y cada día Jesús nos reta, nos reta a poder vivir mejor, nos reta a hacerle frente a nuestros miedos, a nuestros vicios, a no quedarnos ahí. No te des por vencido el día de hoy, casi te dice Jesús. Y te lo digo con autoridad porque estoy contigo, pero yo necesito que tú también te ayudes, que me ayudes a ayudarte. Es un Jesús que no nos deja, que no nos abandona, que con toda la autoridad y el poder que tiene siempre se se arrebaja para poder estar con nosotros, para poder entendernos, para poder comprendernos, para decirte tú tienes la fuerza, tú tienes la capacidad. No te des por vencido, no dejes que el coraje, no dejes que la envidia, no dejes que el recelo, que los resentimientos lleguen a tu corazón, no dejes que la impaciencia gobierne tu vida, no dejes que la ira dirija tu vida. Esa es la autoridad que Jesús nos enseña y quiere que hablemos o enfrentemos todas esas circunstancias con autoridad, así como Él lo hizo con estos hombres. Jesús le atribuye su autoridad a Dios. ¿A quién nosotros le atribuimos la autoridad? ¿A quién le damos autoridad en nuestras vidas? ¿A quién le damos el control de nuestras vidas? ¿A un gobierno? ¿A un sistema? ¿A un vicio? ¿A las damos esa autoridad? El día de hoy yo te invito que se la des a Dios y que le digas, aquí estoy Padre Santo, aquí estoy, para escuchar tu mandato, para escuchar tu consejo, para escuchar tu sabiduría. Hoy el Señor, hermanos y hermanas, nos enseña que su autoridad no es un dominio, ni una fuerza opresiva. La autoridad de Dios, la autoridad que Jesús nos muestra, es una autoridad de amor. De capacidad de asemejarse al otro, a la otra. De hacernos cercanos con aquellos que más lo necesitan. Hermano, hermana, ¿cómo entonces podemos practicar todas estas virtudes? ¿Cómo podemos acercarnos cada día más a Él? ¿Cómo podemos practicar la caridad? ¿Cómo podemos llenarnos de su sabiduría cada día? ¿Cómo podremos entender la paciencia con la que Jesús contesta a estos hombres? Pero también lo hace con humildad. ¿Por qué a veces nosotros somos tan soberbios? ¿Por qué nos da trabajo? Pues el día de hoy yo te voy a decir que hagas lo posible. Tienes todo este día para hacer muchas cosas buenas y para dejar que el miedo o la ira no dominen tu vida, sino que al contrario, que el amor y la autoridad que Jesús nos da, que Jesús nos transmite, nos ayude también a nosotros a hablar y llevar ese mensaje con autoridad, pero con orgullo también. Cuando Jesús le pregunta a los fariseos si el bautismo, si el bautismo de Juan viene de Dios o de los hombres, nos podemos preguntar nosotros mismos, ¿somos de Dios? O más así, más directamente, pregúntate, ¿soy de Dios? ¿Busco su luz? Hermanos, yo estoy seguro que tú eres de Dios. Hermana, tú eres de Dios. Y espero que busque su luz. Espero que busque su fuerza, que busque su esperanza. No hay que dejarnos llevar por las cosas de este mundo. No hay que dejarnos llevar por las autoridades de este mundo. Pero hay una autoridad que siempre nos instruye y que nunca nos va a decepcionar. Es la autoridad de Dios. Pero una autoridad que no es de dominio ni de poder. Es una autoridad de amor y de capacidad de asemejarse y de acercarse. Y el día de hoy estamos llamados a hacer eso. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente sábado. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.